Bueno, en este videíto lo que vamos a desarrollar es el práctico que corresponde a FLOR. Diagrama, fórmula y análisis. Entonces, cada vez que uno va a analizar una determinada FLOR, que en este caso va a ser de dicotiledonias, siempre uno trabaja con estos tres conceptos, que serían fórmula, diagrama y análisis. En general, se debe trabajar con los tres. ¿Por qué? Porque hay algunos conceptos y algunas descripciones, características que van a aparecer en el diagrama, otros que van a aparecer en la fórmula, otros que se van a tener en cuenta para el análisis y entre los tres actividades se logra hacer la descripción completa de la FLOR. Vamos a ver ahora, generalmente se empieza por la fórmula floral, luego el diagrama, y por último, el análisis. Antes de comenzar directamente con la fórmula, vamos a ir observando el material que tenemos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con esta planta, que es Hipomoea purpúrea, de la familia con volvuláceas. Esta planta es una planta voluble, su hábito de crecimiento es como una enredadera, fíjense que siempre está sobre, creciendo sobre otras plantas, a las cuales las va envolviendo, gracias a sus ejes, sus tallos, que no son rígidos, sino que son volubles. La hoja es de tipo acorazonada, son hojas simples. Lo bueno sería que si ustedes tienen la oportunidad de tenerla en el patio de su casa o a mano, la puedan cortar y la puedan observar. Bien, vamos entonces ahora a lo que es la flor. Para esto, para el análisis, vamos a necesitar de algunos materiales que ustedes ya tienen, como es la aguja histológica y algo para cortar. Cortar un cúter, un bisturí. Bien, lo primero que tenemos que observar para realizar este análisis de la flor, es los verticilos que normalmente se han descripto para flor. Los dos verticilos estériles, el cáliz y la corola. En este caso, el cáliz de color verde, como generalmente ocurre, y la corola, en este caso, un violeta pálido, que también puede, en el caso de la misma especie, dentro de la misma rama, puede haber inclusive de diferentes colores. Algunas violetas más claras, otras violetas más oscuras. También se pueden encontrar en colores blancos, en diferentes colores del mismo género. Bien, ¿cómo debemos abrir esta flor para poder estudiarla? Lo primero que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, abrir en la parte del cáliz. Con la aguja histológica, vamos atravesando desde arriba hacia abajo para tratar de abrir y poder observar qué pasa con el cáliz. ¿Qué debo ver yo en el cáliz? Lo importante es poder observar cuántas piezas, es decir, cuántos cépalos, tiene ese primer verticilo estéril que corresponde al cáliz. Entonces, fíjense, voy sacando los cépalos, tratando de no romper el resto de la flor. ¿Por qué? Porque tengo que ir observándola desde afuera hacia adentro, verticilo por verticilo. También es importante, ya vamos a ver cuando saquemos la corola, fíjense, hay pétalos más grandes, perdón, cépalos más grandes, tres más grandes, dos un poco más chicos, ahí están y vamos a sacar los dos últimos fíjense, ahí estos yo logré romperlos, estos dos salieron juntos a propósito, dejé que salgan juntos tenemos uno, dos, tres más grandes, dos más chicos pero, prestemos atención acá están soldados así como estos dos están soldados bien en la base estos también lo estaban yo los saqué para que los pudiéramos contar por separado pero, son cépalos soldados eso es importante tenerlo en cuenta para el momento de la fórmula y el diagrama luego nos queda la base de los pétalos que va a ser importante que yo estos pétalos los abra primero los vamos a contar tenemos un pétalo dos tres tres cuatro cinco en la mitad en la soldadura entre dos cépalos lo abro y llevo esa línea de disección hacia abajo tratando de abrir la campana al abrir la campana encuentro los estambres y el gineseo ¿cuántos estambres? uno dos tres cuatro y cinco y por último el gineseo que es este me doy cuenta porque es distinto a todos los otros cinco estambres ¿dónde sobre todo me doy cuenta que es distinto? acá en la parte del estigma ¿por qué? porque estos son los estambres que corresponden al androseo tienen el filamento y las anteras ditésicas con dos tecas mientras que el último verticilo que es el gineseo tiene el ovario en la zona de la base el estilo y el estigma entonces nosotros tendríamos cinco pétalos que los podemos sacar tendríamos los verticilos fértiles androseo formado por cinco estambres y gineseo que sería el verticilo más interno formado por el ovario por el gineseo formado por el ovario el estilo y el estigma bien lo que tenemos que observar ahora es las características de ese androseo lo que podemos observar es que hay tres estambres que son más altos y dos estambres que son algo más bajo eso también va a tener un nombre por lo tanto es importante de observarlo lo otro que debemos observar para luego poder hacer ya la fórmula y el diagrama es donde queda el ovario entonces para eso va a ser necesario que yo quite la corola quite los estambres voy sacando los estambres para poder observar como más claro el gineseo y aquí me queda el gineseo con la base de inserción de todos los verticilos en la flor esto correspondería al pedicelo de la flor esto corresponde al receptáculo de la flor esto corresponde al ovario que está soldado con el receptáculo esto es el estilo y esto es el estigma si podemos observar el ovario que es la parte globosa y basal del gineseo está por encima de la inserción que sería de la base de los cépalos una vez que tenemos el gineseo ya solito para poder observarlo vemos si el ovario que es la parte globosa de ese gineseo la parte basal está por encima o por debajo de la inserción de los cépalos y los pétalos eso va a ser importante para que luego hablemos de un gineseo supero o de un gineseo ínfero yo aquí saqué de otra florcita para que nos quede más claro podemos observar en una flor ya más madura donde el gineseo se está transformando en fruto podemos observar como ese fruto queda por encima de la inserción de los cépalos en este caso los pétalos ya los quitamos para que se viera mejor esto significa que decimos es una flor de ovario supero lo contrario sería si el ovario quedara aquí debajo de la inserción de los cépalos entonces en este caso el ovario es supero y la flor decimos que es hipógina o sea el resto sobre todo nos guiamos por los verticilos estériles cépalos y pétalos tienen la inserción debajo del ovario por lo tanto la flor es hipógina y el ovario es supero bueno a manera de repaso entonces para comenzar ya con la fórmula el diagrama y el análisis decimos que esta flor tiene 5 cépalos soldados en la base tiene 5 pétalos totalmente soldados formando la campanita 1 acá están 1 2 3 4 5 los 5 estambres 1 2 3 y acá tenemos 2 más 4 y el último que ha quedado pegado a la corola porque justamente están soldados a la corola y el gineseo ese gineseo en una flor como esta un poquito ya más madura podemos abrirlo y encontramos el fruto para que nos sea más fácil poder observar si es supero o infero el gineseo luego la parte globosa del gineseo que es lo que se transforma en fruto se corta transversalmente para observar el tipo de placentación que esto se observa con una lupa como no tenemos en este momento una lupa yo he podido observarlo con una lupa de mano y tiene 5 carpelos con 5 lóculos que es lo que vamos a poner ahora en la fórmula y luego lo vamos a colocar también en el análisis y en el diagrama esto serían todas las partes de nuestra flor una flor de color violeta más clarita y una flor de color violeta más claro igual las dos tienen las mismas características vamos ahora entonces a comenzar con el análisis el análisis de toda la flor comenzamos entonces por la fórmula se pone FF que significa fórmula floral para lo primero que vamos a colocar es que esto esta flor es una flor completa es decir que significa que sea completa que tiene los cuatro verticilos dos verticilos estériles y dos verticilos fértiles sépalos formando el cáliz pétalos formando la corola y estambres formando el troceo y el pistilo para formar el gineseo luego vamos a decir que es actinomorfa ¿qué significa que sea actinomorfa? significa que yo tengo los vamos a hacer acá los cinco pétalos sobre todo me voy a guiar por los pétalos esto es un esquema no estoy respetando el tamaño estoy respetando solamente el número yo puedo pasar un eje para cortar la flor y me van a quedar dos pétalos y medio y dos pétalos y medio del otro lado puedo pasar también un eje de simetría por este lado y me van a quedar dos pétalos y medio y dos pétalos dos pétalos y medio de cada lado es decir puedo llegar a pasar si me guio por los pétalos que es más fácil hacerlo más de un plano de simetría si puedo pasar más de un plano de simetría eso ya me está indicando que la flor es actinomorfa lo contrario sería sigo luego luego voy a decir que es hermafrodita que significa que es hermafrodita que tiene los dos verticilos fértiles androceo y gineseo luego voy a decir cada uno de los verticilos comenzando desde afuera hacia adentro cuáles son la cantidad de piezas y si están soldadas comienzo por el cáliz el cáliz lo simbolizo con la letra K y en este caso si recuerdo teníamos cinco cépalos y estaban soldados en la base luego voy a seguir por la corola que lo coloco corola con la letra C y voy a decir que también tiene cinco pétalos soldados luego voy a hablar del androceo que teníamos cinco estambres soldados a la corola si los estambres están libres entre sí por eso no coloco el paréntesis pero si coloco un corchete que una el androceo a la corola porque los estambres están soldados a la corola y por último voy a hablar del gineseo y para decir que es superos de gineseo es decir que el ovario está por encima de la inserción de los cépalos y los pétalos coloco una rayita debajo de la G G que simboliza gineseo ¿cuántos carpelos tengo? esto lo tenemos que ver con lupa yo lo vi con una lupa de mano cinco carpelos soldados esos cinco carpelos forman cinco lóculos porque esos cinco carpelos están soldados entre sí pero a su vez se van hacia el centro del gineseo dejando cinco lóculos lo que me va a indicar que la placentación es axilar cinco carpelos con cinco lóculos y tiene un número infinito de óvulos que luego van a pasar a ser las semillas entonces para recordar lo que simboliza cada número este es el número de carpelos esto es el número del óvulos esto es muy importante porque de esto va a salir la placentación y este es el número de óvulos estos carpelos se colocan entre paréntesis porque están soldados formando una sola estructura que luego va a pasar a ser el fruto entonces ya vamos a ver en el análisis eso recibe el nombre de quien sea hogado carpelar los carpelos los cinco carpelos están soldados vamos a pasar ahora a hacer el diagrama floral diagrama floral eso significa la D y la F bien con todas estas características yo tengo que armar el diagrama floral y el análisis algunas las voy a utilizar ahora en el momento del diagrama otras estas las voy a utilizar después en el análisis de aquí hacia acá es donde vamos a trabajar ahora con el diagrama el diagrama es un esquema donde yo voy a presentar la cantidad de piezas que tiene cada uno de los dasticinos entonces comienzo desde lo más externo que sería el cáliz y vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco cépalos se los puede dejar como la línea o se les puede hacer lo pueden encontrar de las dos formas este corche luego vamos a ver qué pasa con esos antes de pasar a la corona qué pasa con esos cépalos esos cépalos estaban soldados entre sí por lo tanto le hago una línea de puntos entre uno y otro luego vamos a pasar a la corola la corola tiene cinco pétalos uno dos tres tres cuatro cinco completamos entonces los pétalos y los tenemos que unir con líneas de puntos porque están soldados formando la campana luego hacia dentro de los pétalos vamos a dibujar el androceo con cinco estambres esos estambres tienen están ubicados siguiendo a cada uno de los pétalos tienen dos anteras ditésicas perdón tienen una antera con dos tecas una antera ditésica y tienen la inserción o la unión la soldadura con los pétalos por lo tanto tengo que unir el el símbolo de las anteras ditésicas con los pétalos ya que están soldados como vemos todo lo que está soldado dentro de esta flor se simboliza con líneas de puntos los séparos entre sí los pétalos entre sí y los estambres soldados a los pétalos por último nos queda el gineseo que va a ir en el centro del diagrama floral tengo que tener cinco carpelos uno dos tres cuatro cinco carpelos están soldados con entre sí los cinco formando cinco cavidades cinco lóculos los carpelos se los hace con doble línea indicar la pared del carpelo estos carpelos soldados es lo que luego se va a transformar en el fruto entonces tenemos cinco carpelos uno dos tres cuatro cinco soldados formando cinco cavidades que serían los lóculos y dentro vamos a encontrar el número o vamos a encontrar los óvulos que dijimos que el número de óvulos era infinito pero se dibujan dos por cada glóculo ¿por qué se dibujan dos? porque este el diagrama floral indica el gineseo está cortado a nivel de ovario en un corte transversal entonces si este es el gineseo en el diagrama floral se simboliza el corte transversal del gineseo entonces la cantidad de óvulos a ese nivel que podemos llegar a observar es dos o tres óvulos por lóculo el resto de estos infinitos óvulos van hacia arriba o hacia abajo de ese ovario de todas maneras el número infinito significa en este caso no que no podamos llegar a contabilizarlos sino que es un número grande por lo tanto se le coloca infinito con esto tendríamos nosotros el diagrama floral nosotros también a veces pedimos que coloquen el nombre a cada una de las piezas si los sépalos los pétalos para que podamos ir avanzando en el conocimiento de el análisis de lo que es una flor estos son los estambres y los carpelos que forman el gineseo fíjense que no es lo mismo que yo coloque sépalos a que coloque caris o sea si coloco los verticilos coloco el nombre de todos en verticilos sería caris corola androseo gineseo si voy a colocar el nombre de las piezas que forman esos verticilos entonces coloco sépalos pétalos estambres y carpelos que son los que van a formar cada uno de los verticilos con este diagrama y con esta fórmula yo tengo que comenzar ahora con el análisis que es el último paso lamentablemente tengo que borrar para poder hacer el análisis pero normalmente se ubican las tres cosas para que sea complementario el estudio para hacer el análisis entonces lo que vamos a hacer es también como hicimos con el diagrama colocar o comenzar por los verticilos primero vamos a hablar de la flor completa y luego los verticilos desde afuera hacia el centro entonces para el análisis floral vamos a comenzar hablando de la flor luego voy a hablar del cáliz primero el verticilo de afuera hacia adentro luego voy a hablar de la corola luego voy a hablar del androceo y por último voy a hablar del gineceo de flor lo primero que voy a decir que esta es una flor completa completa porque tiene todos los los verticilos los cuatro verticilos dos estériles y dos férteiles voy a decir que es perfecta ¿por qué digo que es perfecta? porque tiene verticilos el verticilo el androceo que es donde se van a originar las gametas masculinas y el gineceo donde se van a originar las gametas femeninas luego voy a decir que esta flor es diclamidia ¿qué significa que sea diclamidia? que tiene dos verticilos estériles y esos verticilos son diferentes entre sí en el color en la forma por lo tanto es heteroclamidia es diclamidia heteroclamidia esto me está indicando que tiene cáliz que tiene corola que son de diferente color luego voy a decir que esta flor es hipógina ¿qué significa que sea hipógina? bueno significa que el ovario es súper es decir los verticilos estériles quedan debajo del ovario por eso la flor se dice hipógina debajo del gineceo también voy a decir que esta flor es tetracíclica si volvemos si volvemos a la a la fórmula teníamos cuatro verticilos cari colora androceo y gineceo por lo tanto son cuatro ciclos de piezas florales es tetracíclica y también voy a decir que es pentámera que significa que sea pentámera que cada uno de esos ciclos tiene cinco piezas cinco sépalos cinco pétalos cinco estambres y cinco carmelos con esto con esto yo tendría lo que es la descripción de la flor como flor en general luego voy a pasar al cáliz del cáliz voy a decir que tiene cinco sépalos soldados o sea que digo que el cáliz es gamo sépalo de la corola voy a decir que tiene cinco pétalos y voy a decir que están soldados entre sí por lo tanto digo que la corola es gamo pétala del androceo voy a decir que tiene cinco estambres con anteras ditésicas cada una tiene dos pecas ditésicas y están soldados a la corola y además había tres estambres que tenían el filamento más largo de mayor longitud y dos que tenían de menor longitud entonces digo que son didínamos y por último paso al gineseo en el gineseo voy a decir que es supero luego voy a decir que es pentacarpelar tiene cinco carperos voy a decir que esos carperos están soldados por lo tanto es gamo carpelar esto es muy importante para después interpretar el fruto voy a decir que es pentalocular tiene cinco loculos si digo que tiene cinco carperos están soldados y que es pentacopular inmediatamente sale la placentación que entonces es axilar pluri ovulado porque teníamos infinitos óvulos que vuelvo a repetir no significa que sea infinito como en matemáticas sino que significa infinitos óvulos que son muchos de esta manera yo tendría el análisis completo de toda la flor todo lo que es el análisis propiamente dicho la fórmula y el diagrama que lo hicimos anteriormente con estas tres cosas uno tendría la descripción completa en este caso de hipomoea purpúrea una flor de la especie hipomoea purpúrea de la cual yo podría hacer el mismo estudio el mismo análisis para cualquier otra flor de cualquier género por supuesto cambiando estas características teniendo en cuenta entonces todo ese vocabulario que es específico para flor como es la descripción de cada uno de los verticilos que ya se han este explicado en el teónico la persona que es que es lo que es